Hola, hola, buenas tardes chicas y chicos, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a empezar. Bueno chicos, como siempre les digo, si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis videitos, no te los quieres perder y quieres participar en las rifas que estoy haciendo a veces, no olvides suscribirte. Recuerda que es gratis y no te vas a arrepentir. El día de hoy chicos les doy un videito de esos que hace mucho que no les subía, ya saben que se van juntando las compritas y cositas así, así que el día de hoy les tengo un video de compras. En todo lo que va del año no les había subido ninguno de compras, así que van a ser varias cositas, seguramente algunas se me van a olvidar porque he comprado varias cosas en estos meses, pero bueno, pues espero que les gusten. También les voy a dejar un clip de las últimas compras que hice a finales del año pasado, fueron unas poquitas que no les subí, y les voy a subir también pues lo que llevo en estos tres meses, pero creo que es menos, he comprado tantas cosas que seguramente algunas se mandarán bailando por ahí, que no sé si ya se las había mostrado o no, pero para no hacerlo tan largo vamos a empezar. Vamos a empezar primero por todo lo que es de belleza, y les voy a mostrar algo con lo que no, si lo compran no se van a arrepentir, se los prometo, hasta el momento yo no me he arrepentido. Con este producto créanme que todo tu maquillaje va a lucir súper bonito, ustedes saben que yo tenía la cara más peluda que un chango, tenía los vellitos así, parecía como pielesita de durazno o algo así, tenía muchísimos vellitos, porque cuando me enfermé de quistes me salieron muchos vellitos, también en los brazos, pero esos no me los he quitado, pero tenía mi cara muy velludita, entonces yo me ponía el maquillaje y sentía que no se me miraba limpiecito o parejito, una vez intenté que me los quitaran con hilo, pero me salió muchísima alergia, de hecho por eso tengo así como que una que otra marquita, me salió alergia cuando me los quitaron con hilo, y le dije al pato, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya me voy a quedar peluda así para siempre, aunque el maquillaje pues yo sentía que no me lucía igual, de hecho si ven el último maquillaje que les subí, que es de los maquillajes para principiantes, si lo comparan con otros videos, la cara se ve muchísimo más parejita en ese video, gracias a este aparatito, vean chicas, es un aparatito para quitarse los vellitos, es para remover tus vellitos, este me lo compró el pato en Walmart, creo que lo encontró, yo se los recomiendo muchísimos, muchísimos, muchísimo, no sé cómo se pronuncia, pero dice flawless, y es para remover el vello facial, este se supone que no te irrita tu piel, no te van a salir los vellitos súper gruesos, te los quita bien rápido, no duele, créanme que no duele, ya que tenga un poquito más de vellitos, les voy a hacer un video para que vean cómo se quitan, no duele para nada, y les digo, tiene aquí la puntita, de 18 kilates de oro, se supone, es la pura puntita, viene así, y vamos a seguir con lo demás de maquillaje, tengo aquí, vean, les digo, después les voy a hacer reseñas, tengo aquí estos productos de ELF, que es el primer, y es el fijador, son ambos, son como, viene con atomizador, es el spray, y es en base de agua, el primer, hay en color así transparente, y hay con colorcito, yo quise el transparente, vean, tiene atomizador, te lo pones en tu carita, y yo lo probé, ya lo he usado dos veces, y sí me ha durado bastante el maquillaje, así que este también se los recomiendo muchísimo, de las cositas que no he probado, pues, aún no se las puedo recomendar, ¿verdad? pero esta que sí la probé, sí se las recomiendo, y aquí tenemos también el fijador, este también es clear, es sin color, estos no son caros, y es un precio que está al alcance de nosotros, es de la marca ELF también, y también es así, no quiero atomizar mucho, no quiero que se me acaben, y me ha durado muchísimo el maquillaje, y los fijadores, o los primer, y todo eso, cuando son en agüita, les sirve mucho, por ejemplo, si se quieren poner una sombrita metálica, mojan la brochita, agarran la sombra, y se la ponen, y van a ver la diferencia, de hecho, en el video, de la expo tattoo, van a ver que yo, con agua de rosas, que es más económica, mojé la brochita, me coloqué la sombra, y quedó muy diferente, les digo, les dura más, y más si son metálicas, o cuando te quieres poner sombrita aquí, y que quieres que te dure, les recomiendo también, que hagan eso con la brochita, lo siguiente que tenemos, para el rostro, es otro primer, es de la marca Clean Color, esta marca es muy económica, pero a mí me gusta mucho Clean Color, tiene mucha calidad, este no lo he abierto, pero es un primer también, no lo he utilizado, ay, cuanta cosa, lo siguiente que tenemos, es este iluminador, de la marca SHE, vean, es un polvito, este ya lo utilicé, de hecho, ya le subí un video con él, no recuerdo exactamente, que video fue, ah, pues el video de la expo, ahí lo estoy utilizando, si, ya me acordé, lo utilicé ahí, lo estoy poniendo con una brochita ovalada, y queda muy bonito, después te pones tu fijador arriba, o tu agua de rosas, y vas a ver la diferencia, de cuando te pones el fijador, a cuando no te pones, cuando no te pones, se mira como más polvosito, y cuando te pones el fijador, o el agua de rosas, se ve como más hidratado, más natural, otro que tenemos así, de ese mismo estilo, es este bronceador, pero este es de la marca JK, vean, es igual, es polvito, este aún no lo utilizo, después lo vamos a utilizar, yendo con los bronceadores, y con todas esas cositas, tenemos este de la marca Sante, vean, este trae, todos son brillositos, y se supone que es contorno, el blush, el este que es, no sé qué es, y el bronceador, pero no son mates, son brillositos, los estuve probando en mi mano, de hecho, los voy a probar aquí, los estuve probando, y me gustaron, para utilizarlos, como iluminadores, como para hacer contorno, y eso no, porque están, muy brillositos, y a mí me gusta hacer el contorno, mate, pero vean, como iluminadores, están perfectos, porque trae para todos, los tonos de piel, desde colores doraditos, hasta colores más perlita, para gente de piel, más clarita, más blanca, así que estos también, se los recomiendo mucho, otra cosita, es este iluminador, de la marca Revolution, vean, hasta la cajita, está súper bonita, y es así, me encantó, porque es un corazón, vean, qué bonito está, y lo abres, y aquí trae el corazón, es el que traigo, en este momento, se ve muy bonito, muy natural, vean, lo voy a probar, de todas maneras, en la mano, pero pigmenta muchísimo, y está súper bonito, chicas, y está al alcance, también, de nuestra mano, ese es el último, vean, cómo pigmenta, o sea, con poquito, les va a pigmentar, un chorro, así que, si buscan algún iluminador, también, este se los recomiendo, mucho, está súper padre, aparte, que el empaque, ya saben, que es como, de esos que me gustan, así, medio, medio cursi, diferente, tenemos para acá, de la marca, Santé, que les enseñé ahorita, de Santé, los bronceadores, y eso, los iluminadores, es una paletita, de sombras, para hacer, smoky, y nude, abrirla, trae, seis tonos, todos, todos, son mate, vean, que padre, y, vamos a probar, uno, nada más, porque, si nos ponemos, a probarlos, todos, se nos va a hacer, súper largo, el video, vamos a hacerlo, un poquito, más rápido, vean, pigmentan, muy bien, tanta cosa, dios mío, tengo este polvito, que desde hace mucho, lo quería comprar, y por fin, lo encontré, es de la marca, Air Spoon, que fea pronuncio, pero bueno, ahí está, es un polvito, traslúcido, creo que hay, sin color, y ahí con colorcito, este tiene un poco de color, hay como, tres tonos, más o menos, y este ya lo he usado, ya han visto que lo he usado, en videos, pero se los quería mostrar, la esponjita es así, como pueden ver, ya está sucia, y me encanta, como se sienten estas esponjitas, se los recomiendo, este también muchísimo, porque les dura mucho, su maquillaje, es el que yo estoy utilizando, últimamente, y me dura bastante, mi maquillaje, yéndonos por el mismo lado, así de contorno, iluminador, correctores, les voy a mostrar estos, de nuevo compré el de Maybelline, es para los puntos oscuros, este ustedes ya han visto reseñas, de él, ya les he hecho reseñas, este corrector, se los recomiendo muchísimo, si son tan ojerosas, como yo, les digo, de las cositas que hayan probado, se las voy a recomendar, las que no, pues, todavía no sé, después vamos a hacer una reseña, y después tenemos estos tres, de los cuales, ya les dejé una reseña, que son estos tres, no alcanzo a agarrarlos, de la marca She Makeup, que este es para hacer el contorno, el corrector, y la base, se los hice en una reseña, ya, estos me costaron 42 pesos, cada uno, y como pudieron ver en la reseña, si no la han visto, los invito a que la vean, les voy a dejar el link, si me funcionaron, me dejaron la cara parejita, entonces, eso se me hizo como que, no manches, o sea, por 42 pesos, y me dejó la cara bien, estos, ya no los he vuelto a usar, creo que el corrector los una vez, este ya no lo he usado, porque tengo varias bases, y siempre las estoy cambiando, y a veces malamente, algunas ya no las vuelvo a usar, pero si te sacan de un apuro esos, pero de este, corrector oscuro, que es para hacer el contorno, estoy enamorada, me encanta, es el que traigo en este momento, muy padre para el, más o menos, mi tono de piel, si tú eres de mi tono de piel, te lo recomiendo mucho, porque te va a quedar un contorno, como muy, naturalito, y de hecho, no vas a necesitar mucho rubor, ni nada así, así que este está súper padre, vamos, más rápido, porque si no, no vamos a terminar, tengo por acá, tres sticks, tres barritas, este es de la marca LA, es un bronzer, este ya lo deben de haber visto, en una reseña, también tengo aquí, es un, de la maica, de la maica, de la marca Maybelline, es Fit Me, este es una base, en barrita, es en el número, trescientos cincuenta y cinco, vean, es muy, muy oscura, es bastante oscura, pero yo la compré, porque me sirve, para hacer, el contorno, la utilicé, está un, un poco grasosita, si te saca el apuro, pero se me hizo, un poco grasosita, y también tengo aquí, de la marca L'Oreal, infalible, es este iluminador, que es el Galaxy Stick, vean, como es, es un iluminador, así, pero, se llama Galaxy, porque, a ver, lo alcancen a ver, ahí está, es como, tornasol, entonces, este con muy poquitito, se podrían iluminar, lo he utilizado, una vez, por lo mismo, que queda como tornasol, es como que, para una ocasión especial, al menos, así lo veo yo, pasando a delineadores, tengo aquí, dos de la marca, Italia Deluxe, es que este, no se lo alcanza a ver, lo tiene aquí, en la tapita, son dos delineadores, de la marca, Italia Deluxe, son iluminadores, líquidos, esto también, me dio una reseña, en donde lo recomendaban mucho, vean, así es el aplicador, los voy a colocar, para que vean como es, este tiene la brochita durita, y este es de brochita, más blandita, como cualquier iluminador, líquido, iluminador, delineador líquido, vean, son muy oscuritos, vamos a esperar, a que se sequen, y les echamos, poquita babita, para ver si son, a prueba de agua, pero, se supone, que son a prueba de agua, los dos, los dos, dice que son a prueba de agua, y que son mate, si son mate, no se si son a prueba de agua, otro, que me gustó muchísimo, fue este, de la marca, Tayla May, ustedes ya vieron, que yo subí, hace tiempo, una reseña, de esta marca, Tayla May, Velvet Tosh, creo que era una, una base, y esta vez compré, este delineador, es en gel, pero me gustó, porque es como una pluma, y las que utilizaban antes, vean, quita la parte de arriba, y este es el aplicador, después desenroscas, aquí abajito, con una tapita de aluminio, y ahí está, el producto, no trae mucho, trae muy poquito, vean, vamos a ver, como queda, de preferencia, que quede mate, ya saben, que a mi me gustan, los delineadores mate, vamos a poner un lado, de estos, ahí está, si es mate, pero no pigmenta, tan oscurito, como los otros, aún no lo he probado, deberíamos de ponerlo a prueba, uno de estos días, es a prueba de agua, también, ya luego que les haga la reseña, les digo, si lo recomiendo o no, todavía no lo utilizo, así que, no lo puedo recomendar, aquí este de Mary Kay, que es en color café, muchas cositas, las saqué de la caja, porque me estaban, ocupando mucho espacio, vean, son mate, es el de la orilla, los delineadores de Mary Kay, se los recomiendo muchísimo, tanto los de plumín, como los de barrita, se los recomiendo, no se les van a correr, por ejemplo, si lo ponen en la línea de agua, ahí se les va a quedar, y tengo este, que es de la marca Bisú, ya saben, que siempre que me voy a poner, en la línea de agua, algún color oscuro, utilizo Bisú, o utilizo Mary Kay, es el de la pura orilla, está bien negrito también, y dura bastante, y otra cosita, que yo he utilizado mucho, pero se las quería mostrar, otra vez, es este, para la ceja, de Clean Color, si tú estás buscando algo, que sea económico, para la ceja, te los recomiendo, estos muchísimo, tu ceja queda bonita, queda natural, te dura todo el día, de un lado, trae, el producto, es un delineador, normal, y del otro lado, ya trae su cepillito, así que estos también, se los puedo recomendar, tengo acá, tres delineadores, que aún no abro, después los abrimos, cuando se los ponga a prueba, este es de la marca, Revlon, y aquí en la parte de abajo, trae, para difuminar, trae la esponjita, este es en crayón, se supone que te dura, 16 horas, y trae sacapuntas, después hay que hacer una reseña, tengo este otro, que es en plumín, es de la marca, Maybelline, y es negro, intenso, dice que es intenso, como la tinta, que fluye continuamente, esto es importante, esperemos que sí, porque hay muchos, que sacas producto, y luego como que se seca, y lo tienes que apachurrar en la mano, y luego vuelves a sacar, y así, como los de Celavie, así son esos delineadores, y te dura, 12 horas, aquí está, vean, y aquí está otro, este es de la marca, Rimmel, vean, es este, de la marca, Rimmel, y este nos dice, que es a prueba de agua, que te dura 24 horas, que es para tener, como que unos ojos escandalosos, así que se supone, que es muy negrito, y la punta es, dos en uno, la puedes utilizar, de dos formas, es lo que nos dice aquí, tanto grueso, como delgadito, así que estos son, otros delineadores, aquí tengo otro jueguito, este venía junto, este ya, lo deben de haber visto, que lo usé, el maquillaje en tendencia, de este año, que es el Smokey Eyes, así lo utilicé, utilicé este producto, es de Christian Lai, y este es, vean, es un crayón, y por este lado, trae para difuminar, te lo pones en toda la almendra, y con la esponjita difuminas, y trae su delineador, de este ya les había dicho, que el crayón se lo recomiendo, el delineador no, porque es como muy sequito, entonces te maltrata, tu ojito, tengo también este delineador, de la marca Pink 21, este lo compré por la presentación, que arriba es como si fuera, un gatito, y este se supone, que te dura, 24 horas, vean, la punta es muy gruesa, y queda así, es el primero, pues si queda oscuro, y queda mate, vamos a ver si dura, tengo acá, otro delineador, este es de la marca Diamond, y se supone, que está vitaminado, es en color dorado, con chispitas, y el líquido, vean, esas, ese no lo van a alcanzar, a apreciar bien, ahí está, a un lado de la sombra, este ya lo utilicé, también en un maquillaje, una sola vez lo he utilizado, una de estas cosas, las he utilizado, una vez, y lo siguiente, no sé, este no se los puedo recomendar, aún, porque no lo he utilizado, es de la marca Sante, también, es un primer, para glitter, vean, es así, y se supone, que tu glitter, te va a durar más, con esto, vamos a abrirlo, y viene así, todo brillosito, vean, es como tornasol, no lo he utilizado, ya que lo utilice, pues ya les digo, qué tal sale, luego compré, mi rimel, el de Maybelline, ya lo saqué de su cajita, porque les digo, me ocupan mucho espacio, a veces las cajitas, entonces, mejor lo saco, este es de la marca, Maybelline Big Shot, se los recomiendo, muchísimo, pero, hay otro, que se los recomiendo, más, creo, bueno, cualquiera de los dos, que compren, súper bien, que es el de Yuya, chicas, si no han visto la reseña, que les hice, les voy a dejar también, el link, en la cajita de información, este de Yuya, me encanta, te deja las pestañas largas, chinitas, paraditas, como dice mi mamá, negras, así que se los recomiendo, un chorro, aparte del aplicador, está bien padre, porque por un lado, trae el peinecito, vean, se los voy a mostrar otra vez, pero váyanse a ver la reseña, que les hice, por un lado, trae el peinecito, y por el otro lado, trae cepillo, te pones el producto, con el cepillo, y después, aquí en la parte de abajo, oh, no sé por qué, no se nota bien hoy, trae el peinecito, para que te separes, las pestañas, otra cosita, que compré de Yuya, fue este esmalte, vean la presentación, tan bonita, es una sirena, y queda súper padre, se los recomiendo mucho, te quedan, ya ven que a veces, se batalla mucho, con los esmaltes, que das una capa, y no se quedan los brillitos, con este sí, se los recomiendo mucho, también, y otra cosa, que compré así, con brillitos, no es de belleza, pero se los quiero mostrar, es de la marca Pink Love, y es gel para manos, vean que bonito, tiene un gatito, y tiene chispitas, siempre me ofrezco al pato, ¿quieres antibacterial? y me dice que no, porque tiene chispitas, despreciativo, tiene chispitas, pero está bien padre, no está terminando esta, pero se las quiero mostrar, porque está súper padre, son de la marca, no sé cómo se dice, ahí está, vean, son cremitas para las manos, este es de jazmín, te deja las manos, muy suavecitas, tienen vitamina E, y huelen bien rico, así que les recomiendo, estas cremitas, compré, estas dos banditas, que es para los puntos negros, no las he utilizado, así que, no sé, cómo salen, ustedes saben, que me encantan, las paletitas de Profusion, y ahora tengo, esta paletita de Profusion, que es la de ojos, vean el color, es rosa tornasol, cuando la abrimos, aquí trae, de hecho, vamos a hacer un maquillaje, con esta paleta, nada más, aquí trae las sombras, trae, son, hay 24 tonos, este lado, trae, varios polvos, y trae delineadores, en gel, de varios colores, vean, trae moradito, azulito, son brillositos, trae café, y trae negro, son delineadores, en gel, y acá, trae el aplicador, para sombras, y para el delineador, trae, dos correctores, y aquí, trae un primer, que es líquido, y aquí, trae, para la ceja, dos polvitos, para la ceja, es todo, para los ojos, así que, se mira así, está súper bonita, súper padre, espero que salga igual, que las otras paletas, que salga igual, de buena, también, tenemos, acá, la esponjita, de la marca, de Cream Chop, vean, es una esponjita, para aplicarte, el maquillaje, no la he utilizado, luego les voy a hacer, también, una reseñita, utilizando esta, y ya, para empezar, con los labios, tenemos aquí, esta paletita, de la marca W7, ustedes han visto, que tengo varias sombras, de esta marca, trae 12, labiales, y trae su aplicador, vean, que bonito los colores, yo utilicé este, y queda como un doradito, muy bonito, muy brillosito, no son indelebles, obviamente, son como brillito, con color, es como si te pusieras, un labial en barra, pero si pigmentan, y siguiendo aquí, con lo de labios, tengo aquí, de la marca, J.Cat, este labial holográfico, es en cremita, ustedes, ya deben de haber visto, la reseña, si no, los invito, a que la vean, vean, es así, como tornasol, y hay en varias, en varios colores, hay uno como doradito, otro como rosita, y de hecho, también sacaron, lo holográfico, para los ojos, que son las sombritas, así como en cremita, y te cambia el color, de la sombra, que tú traes, y este te cambia, el color del labial, siguiendo, por acá, tengo aquí, estas tres, brillitos, que son de esos brillitos, que te lo pones, y luego, ya que se seca, te lo quitas, dos de la marca, Cherimoya, y este es de la marca, Clean Color, el de la marca, Clean Color, pigmenta un poquito más, que los de Cherimoya, pero los tres, están muy padres, y tengo también, estos cuatro labiales, de la marca, Mary Kay, si tú estás buscando, algo parecido, a lo de Bisú, o un labial indeleble, que se sienta, muy cómodo, te recomiendo, estos de la marca, Mary Kay, pigmentan mucho, y quedan muy bonitos, vamos a probarlos, aquí rápidamente, la ropa que traigo, en este momento, son nuevas adquisiciones, ahorita, se las voy a mostrar, vean, esa pigmentación, ahí están, los cuatro labiales, están súper bonitos, súper cremositos, se los recomiendo mucho, si tú quieres labiales, que te duren, pero que se sientan cómodos, y sigamos, aquí con el calorcito, tengo otros dos labiales, estos son de la marca, Mark, vean, en rojo, y es como rojo anaranjado, y el otro es como, color lavanda, algo así, estos son parecidos, a los de Bisú, pero su aplicador, es diferente, es como triangular, también los voy a probar, aquí, son un poquitito, menos pigmentados, que los de Bisú, y que los de Mary Kay, bueno, el color lavanda, el anaranjado, si pigmenta mucho, y tiene más o menos, la misma consistencia, que los de Mary Kay, siguiendo con los labiales, tengo aquí este, de la marca Maybelline, vean, vean, es en color verde, este ya me lo deben de haber visto, en un miércoles de ultratumba, ahí está, es color verde, dura bastante, y pigmenta mucho, estos están muy padres, en el color, serpentina, y es metálico, tengo otro para los labios, este es de la marca Abon, este me gustó, por la presentación, a ver si alcanzan a ver, ahí está, dice Pop Love, y es en tono rojo, vamos a ponerlo acá, estos no pigmentan tanto, es el rojo de ahí, pero están padres, para cuando le quieres dar, como que un colorcito, nada más, a tus labios, y después, tengo este lip gloss, de la marca Amuse, lo traigo en este momento, traigo un labial, de los indelebles mate, y arriba me lo puse, porque me gusta que le, un poco de brillo, si es pegajosito, no les voy a decir que no, siempre cuando te pones, un brillito, arriba de un labial mate, se pone medio pegajosito, pero se mira bonito, no siempre nos gusta, traer como que los labios mate, entonces por eso, lo utilizo, y otro más o menos, por el mismo estilo, pero que te deja, los labios brillosos, y con un poquito de glitter, es este de la marca LA, vean es así, brillosito, y viene también, como un brillito, este también, lo utilicé en una reseñita, y de maquillaje, creo que es todo, dejen voy, me limpio esto, porque no quiero manchar, la ropa, y vuelvo, y listo chicos, ahora vamos con otro tipo, de compritas, les voy a mostrar aquí, algo que me encanta, y es esta, maquinita, manual, para coser, y acá trae sus carretes, su estucha de carretes, esta, costó 5 dólares, y funciona muy bien, está super padre, si a ti te gusta coser, y quiere, no tienes máquina, y no quieres hacer, por ejemplo, las bastillas a mano, te recomiendo, esta maquinita, si quieren que les haga, una reseña, déjenmelo en los comentarios, vean así, en la maquinita, es como si fuera, una engrapadora gigante, y acá en la otra cajita, viene pues, tu costurero, vean, trae hilos, trae hilos, trae carretes, trae alfileres, trae tijeritas, trae cinta, trae de todo, para que lo utilices, con tu maquinita, de estos hilos, tengo que hacer, una reseñita, para acompañar eso, a mí me encanta coser, ustedes saben que están, yo quiero entrar a diseño de modas, si Dios quiere, tengo aquí, es para, es un alfiletero, no sé si así se diga, en forma de quequito, este pato, siempre me llega con cosas bien padres, que sabe que me encantan, porque esta, la compro allá, vean que bonito, es en forma de quequito, pero este, trae todo, para que tú lo armes, de hecho no lo he armado, lo tengo que armar, este me lo acaba de regalar, así, me lo acaba de regalar, ayer, trae todo, para que tú armes, el quequito, trae la borrita, la esponjita, y trae todo lo demás, es de foamy, me parece, como me queda, espero que me quede, así como se mira, en la foto, así que está, hermoso, este quequito, y otra cosita, así cursilínea, es este cuadernito, vean, es un búho, que bonito está, es un cuadernito, de hojas rayadas, es como si fuera, un diario, ahí trae, para que pongas el día, y todo eso, me encantó, ya saben que me gustan, las cosas así, ridiculillas, y seguimos con cositas, así tipo, para la casa, es esta vela, esta vela, es de lavanda, si la pudieran oler, huele, súper rico, la he prendido dos veces, y si tiene, y si se queda mucho el aroma, porque hay velas que la prendes, y no huele a nada, y esta si huele bastante, a mí, ya saben que me encanta, prender velitas aquí, en la casa, ahora nos vamos con las tacitas, los vasitos, y cosas así, y aquí tengo esta, que dice, peace love, vean, que bonita, es una tacita, con estos colores, que se usan tanto, es como un color duraznito, y trae su colita, como si quieres comer cereal, o, no, pues cereal no, si quieres comer yogur, o algo así, como dijo mi hermana, ahí con tu cucharita, está súper bonita, y otro vasito, que tengo por acá, es este, que ya lo deben de haber visto, en una foto, si ustedes me siguen, en face, o en instagram, es un zorrito, vean, pero es como color, rosa palo, son de esos colores, que me gustan mucho, y que se usan mucho, en este momento, y es un zorrito, está súper bonito, ustedes saben, que me gusta coleccionar, vasitos, acá tengo otra tacita, que si ustedes me siguen, en facebook, ya la habrán visto también, vean, es una tacita, con perritos, que traen lentes, es la que estoy utilizando, en este momento, de hecho está manchada, porque la estoy utilizando, ahorita, vean, está muy bonita, tenemos un tazonzote, vean, como para su cereal, es este tazón, es blanco, y por adentro, es rosa palo, está súper bonito, si te quieres comer un caldito, y verte así, como que bien chic, o si quieres comerte, un cerealito, o algo así, está bien padre, de hecho aquí también, podrían poner una plantita, o algo así, los siguientes, son estos dos focotes, vean, son dos vasos, en forma de foco, también con su popote, este es el del pato, y este es el mío, de este tal vez, ya vieron una foto, también están muy padres, les digo, me encanta tener cositas así, y de hecho, hay unos parecidos a este, o de hecho, en este tipo, le quitan lo de arriba, y adentro pueden meter, alguna plantita, así que están súper padres, otra cosita, que tengo acá para la casa, de hecho, muchas de estas cositas, son de la 99, o de walmart, son adornitos de walmart, o de la 99, que están súper padres, súper chic, la cosa es saber buscar, y vean, tengo aquí estas macetitas, son tres macetitas, yo les puse ahí, estas plantitas, que ya tenía, pero se mira súper bonita, yo la tengo en la cocina, están súper bonitas, estas macetitas, son como si fuera una maceta grande, un baldecito de los grandes, pero en pequeño, vienen las tres, y viene su charolita, y bueno, ahora sigamos con unas pocas cositas, de ropa, para empezar, la blusita, y la falda, que traigo en este momento, que les digo, les voy a dejar un mini videito, o una fotito, o en las miniaturas, ya vieron la foto, de este outfit, es esta blusita, que tiene unas papas fritas, una hamburguesa, una sodita, y la faldita, no se alcanza a ver, pero les voy a dejar, una fotito, a mí me encanta, como se ven las camisetas, con oliváis, con un chorcito, bla bla bla, y estos aretes también, vean, son de puros hilitos, que se usan mucho, en este momento, también tenemos, por acá, este suetercito, este me lo regaló, mi suegra, les digo, este suetercito, me lo regaló mi suegra, porque sabía que quería, algo con perlitas, vean, es rosita palo, y aquí, en el cuello, tiene una tirita, con perlitas, y tengo estas, dos blusitas, son unas camisitas, vean, esta tiene el grabado, así como medio hippie, es de esta tela, muy fresquecita, que puedes utilizar, en invierno, en verano, y a mí me gusta, para colocarla, para ponérmela, con un chorcito, oliváis, y unos guarachitos, así color camel, esta no sé, si me la voy a quedar yo, o se la voy a regalar, a mi hermana, porque ella, le gusta así, como que lo hippie, es más hippie que yo, y es esta, blusita también, vean, que bonito el grabado, y en la manga, también tiene ese grabadito, y está así, como que bien hippie, y tiene motitas, aquí, en el cuello, tiene unas motitas, sigamos, con el tipo de cositas, que me gusta mucho utilizar, es esta blusita, es en color negro, es de la marca, American, eso dice, vean, pero me encanta, porque trae unas letritas, así como que doraditas, y así, y de hecho, esta la utilicé, con esta falda, que es una falda, sueltecita, así, de gasita, les voy a dejar una foto, también, la utilicé, con esta faldita, y me coloqué, un collar, del color de la falda, y se miraba, súper padre, y a mí me gusta mucho, combinar la falda, con la camiseta, como ya habrán visto, después, para seguir más o menos, con ese color, tengo esta otra blusita, bueno, es una camiseta, que trae como, doble forrito, lo de abajo, el letrero, está en metálico, y arriba, también lo trae, pero lo trae, liso, no liso, sino que no es metálico, y vean, se ve súper padre, me gusta comprar, este tipo de camisetas, porque las puedes combinar, con pantalón, o con falda, con zapatilla, con tenis, con lo que tú quieras, me gusta comprar, cositas muy combinables, y tengo acá, esta otra blusita, esta, tal vez ya me la han visto, también, no lo sé, vean, sí, para un video lo utilicé, es de una telita, así, súper suavecita, como gamusita, pero lo que me gusta mucho, es el corte que tiene, en el cuello tiene onditas, en el brazo, también tiene onditas, así que queda muy padre, esta blusa, y la telita se siente súper rico, siguiendo con las camisetas, que me gusta tanto utilizar, también he subido fotos, con esta camiseta guinda, la mayoría, los acabo de comprar, pero pues ya, ya los utilicé, es esta camiseta, y yo en medio, le hice el triangulito, esta es diseño de mi hermano, de su estudio, vean, es una como golondrina, las camisetas chicas, las pueden utilizar, de muchas formas, las pueden combinar, con pantalón, como les digo, con falda, y ahorita se usa, que si lo quieres utilizar chic, o si lo quieres utilizar, más relajado, solo cambias los zapatos, la parte de abajo, el collar, y se mira muy padre, y en la parte de atrás, esta tiene un barco, un como velerito, vean, esta muy padre, y me encantó el color, casi no tengo camisetas, así de este color, esta otra, es en color blanco, enfrente tiene una rosa, con una calaverita, también es diseño, de mi hermano, y en la parte de atrás, trae un águila, agarrando a una serpiente, vean, esta muy padre, y como les digo, es del estudio de mi hermano, estudio 36, espero que hayan visto el blog, del concurso de tatuajes, en el que mi hermano, ganó dos primeros lugares, tradicionales de nuevo, este chamaco, no hay año, que no gane el primer lugar, en tradicional, nadie se lo quita, ni se lo quitará, espero, y acá tengo, otra camiseta, es una camiseta, así básica, gris, pero lo padre, de esta camiseta, es la manga, vean, tiene holancito, la manga, así que me encanta, te la pones con un collarcito, o algo, y se mira súper padre, de hecho, ayer la traía, me parece, y mi sobrina, de repente la vi que salió, como yo me andaba midiendo otra ropa, ahí en casa de mi mamá, salió, y dije, esta chamaca se ve rara, y ya vi, se había puesto mi camiseta, y se la afajó en su chorcillo de licra, y no me la quería dar, le encantó esta camiseta, chamaca, esta camiseta, esta a mi hermana le gustó, y fue y se compró una, está bien padre, y dice, de vuelta a lo básico, son como la ropa que se usaba antes, hace algunos años, se está usando otra vez, las combinaciones, las texturas, los estampados, todo eso, se mira bien padre, es blanca, y solo tiene puntitos azul, azul rey, y tiene una bolsita, que dice, de vuelta a lo básico, esta la utilicé también, y me tomé foto en un mural, si me siguen en Instagram, ahí está, la combiné con un saco, y con este pantalón, que se me manchó en el cine, es un pantalón en tono rosa palo, súper bonito, y me encanta, porque tiene aquí las rodillas rotas, y acá no tiene bastilla, está así, vean, como despeluzadito, y queda arriba del tobillo, se utilizan mucho los pantalones, así, y otro pantalón que tengo acá, es este, parece que fuera de bomba, es un pantaloncito de, como de imitación cuero, vean, queda súper pegadito, también, lo utilicé en un video, en un miércoles de ultratumba, si no lo han visto, pues, búsquenlo chicos, ahí está este pantalón, y seguimos, vean, tengo este monochort, que también lo utilicé en la Expo Tattoo, pero es de faldita, parece que trajeras faldita, pero es chorcito, es negro, este lo compré, con una chica, que tiene una boutique, que se llama, The Weekend Boutique, de hecho, le ayuda a modelar, algunas cositas de ropa, no sé si ya están en las fotos, y ella tiene ropa bien padre, ese lo agarré ahí, y también esta camisa, esta camisa me encantó a mí, y a mi mamá también, quiere comprar una, vean, es una camisa blanca, pero lo que le da así, el súper toque, es que está bordada, y la manga también, tiene así como fruncidito, y está bordada, vean, está muy bonita, esta camisa, y puesta, se mira más bonita, casi, ya casi, tengo también, esta otra camiseta, ya saben que me gusta mucho, usar así, camisetas, camisetas, blusitas, y tiene aquí, frutitas, vean, está bien padre, y es una blusita, cortita, después a ver, que outfit hago con ella, y acá tengo otra, blusita, súper fresca, para el tiempo que viene, y aquí en México, le hace muchísimo calor, es una blusita, así blanquita, pero aquí en la orilla, está como en forma de triángulo, y tiene encajito, y en la espalda, tiene estos, cruzaditos, estos también, no se los había mostrado, son unos zapatitos, así, súper brillosos, con el corte, de los que se van a utilizar, este año, y traen aquí, son unas abejitas, estos, los pueden combinar, con falda, con pantalón, con chocito, y se miran súper padres, y ahora seguimos, con unas cuantas bolsitas, y con esto vamos, a terminar, vean, tengo aquí, esta bolsita, que es como si fuera, un gatito, esta bolsita, no es mía, ustedes saben que yo tengo, una como esta, pero esta, la compré, para el sorteo, se la voy a entregar, a la chica, que lo ganó, así que si tú, quieres participar, en los sorteos, que hago, no olvides suscribirte, es gratis, y no te vas a arrepentir, es así, ven que bonita, la puedes utilizar, así de mano, o la puedes utilizar, con la correa, si no quieres utilizar, la correita, simplemente, pues se la quitas, aquí trae los ganchitos, así que es esta bolsita, la voy a guardar, para no ensuciarla, porque se la voy a entregar, a esta chica, junto con las demás, cositas, que ganó, y después tenemos, otras bolsas, gracias a ma, son mías, pero son de la marca Andrea, que es esta bolsa, lilita, que se utilizaron mucho, este año, estos tonitos, es un tono, lilita, así opaco, está súper bonita, trae, está de muy buen tamaño, trae zíper, vean, adentro tiene florecitas, el estampado, está muy bonito, te caben varias cositas, y se miran súper chic, estas bolsas, y tengo aquí otra, esta es también de Andrea, es en color blanco, lo que quiero, desde hace tiempo, son unas zapatillas, son unos zapatitos blancos, que se vean muy finos, y no encontrados, se me hace como más difícil, encontrar zapatilla blanca, que se vea súper fina, pero espero encontrarlas pronto, por lo pronto, tengo esta bolsita, es el negro con dorado, aquí tiene un compartimento, le abres aquí, y aquí se abre, y por adentro también es de florecitas, tiene varios compartimentos, esta ya la utilicé, como verán ahí, está el recibo de la luz, la fui a apagar el día que la utilicé, y acá tengo otra bolsita, ay, está hermosa, es de color azul, como azul, como baby blue, algo así, y trae su motita aquí, siempre me pierdo, trae su motita aquí, gris, se mira súper bonita, está muy cómoda, y pues también trae su cordón, para si te la quieres poner colgada, pero yo casi siempre las utilizo así, nada más, me parece muy chic utilizarlas así, así que aquí está esta bolsita, chicos seguramente se me pasarán algunas cosas, si recuerdo después que cositas no les mostré, se las voy a mostrar en otro videíto, y también recuerda que casi siempre después de que subo algunas compritas, les hago alguna rifa, así que si te gustaron estas cositas, no olvides suscribirte, para que cuando yo haga la rifa, te puedas participar, así los dejo con un mini clip de unas cositas que me faltaron, que fueron las últimas que compré, a finales del año pasado, y volvemos, ya saben que en los videos de las compritas, siempre digo, lo iba a dejar hasta el video anterior, no sé qué, entonces aquí cada que yo esté comprando cositas, se las voy a mostrar, y estas cositas también las compré, vean, es una bolsita, es como si fuera así un gato, es en color rosa, de ese rosa, rosa palo, que dicen, está súper bonita, esta bolsita, a mí me encanta utilizar bolsitas así diferentes, ya lo saben, y compré también esta bolsita, que dice, Boila, o Boila, no sé realmente cómo se diga, van a ver con, una ropa que yo utilicé en un video anterior, porque se los estoy grabando el mismo día, para que no se me pasen las compritas, y trae aquí su motita, está súper bonita, esta bolsa, también tengo por acá, estos labiales, estos labiales, estos esmaltes de la marca Sinful, aquí los traigo, vean, yo combinado, se ven súper bonitos, tienen un efecto así como que sirena, este por ejemplo, son puras chispitas, y este otro, es una línea que sacaron, que es como si fuera el hellish, algo así, como si fuera gel, pero en frío, el hellish, o hellish, como ustedes lo digan, y este por ejemplo, es el paso uno, y ahí tienen también el paso dos, así que te lo aplicas así, en frío, ponen ellos, en lugar de meter tus manos en la maquinita, lo aplicas así, también tengo por acá, estos fueron un regalito, de una prima, que también es mi suscriptora, son unos, como si fueran unos gorritos, para el frío, vean que bonitos, con su motita, y todo, lo que tengo aquí, van a escuchar el ruidazo, de las bolsitas, es esta, diademita, es una diademita, de Hello Kitty, super, super, bonita, lo pueden utilizar, desde las niñas, a, nosotras, las no tan niñas, porque vean, se mira, muy bonita, se mira muy cute, y de maquillaje, tengo aquí, de la marca, que ya deben de haber visto, la reseña, esta nueva marca, que descubrí, que la voy a estar, pro y pro, porque tienen, muchos productos, y hasta el momento, me han gustado mucho, esta es una base alizante, express, esta es como si fuera, una cremita, un primer, vean, se mira, super bonito, así transparente, me encantó, como se ve, esta basecita, esta cremita, perdón, me encanta la presentación, y me encanta, como queda la piel, esta base alizante, les decía, la pueden utilizar, como primer, para que tu piel, quede mucho más suavecita, que se vea como sedosita, o la puedes utilizar, arriba de alguna base, si tú quieres matificarla, si la quieres hacer mate, te la pones arriba, y no hay necesidad, de poner polvo, para eso es esta basecita, además te cierra, tus poros, si tienes tu piel, muy porosa, los cierra, y también de esta marca, Christian Light, también, toda la línea de maquillaje, dice, B Clay, Tengo aquí, el delineador, es un delineador, en plumín, vean, y tiene una puntita, así muy delgadita, es mate, lo traigo en este momento, es mate, y queda súper negro, también, tengo aquí, el rímel, y si no han visto, el videíto, este rímel, tiene una particularidad, que es esta, vean, el tamaño, el tamaño, del cepillito, está chiquito, y aquí, en el mango, tiene una perillita, que si tú la mueves, el cepillo, se hace mucho más grande, y se abren más, las cerdas, a mí me encantó, esta particularidad, de este cepillito, si quieres pintar, las pestañas de arriba, las de abajo, si eres de ojo chiquito, de ojo grande, entonces, ahí le puedes ir cambiando, tú le puedes ir moviendo, y lo otro, que tengo por acá, de esta misma marca, es el labial, vean, que bonito, este es, de la línea, de labiales, de larga duración, y los van a distinguir, por la, el grabadito, que tiene las ranuritas, es el que traigo, en este momento, es un color, muy bonito, ellos tienen, de diferentes, presentaciones, y tipos de labiales, tienen mate, indelebles, tienen, puro brillito, tienen varias cositas, y tienen estos, de larga duración, entonces, esto también, fue parte de mis compritas, y ustedes saben, que a mí me gusta tener, mi casa, mi hogar, muy arregladito, así que seguido, compro velas, por lo general, mis velas, son de home interiors, o home interiors, como digan ustedes, o como se diga, más bien, pero, hice varias compritas, para la casa, las velas, no se las enseño, porque ya me las terminé, pero tengo, por ejemplo, este carrito, me encantó, ven, es como un carrito, vintage, y yo lo tengo, en mi mesa de centro, en la sala, me encantó, este carrito, también compré, esta macetita, esta la puedes poner, en cualquier parte, de tu hogar, en la cocina, en el baño, donde quieras, para que, te alegre el día, a mí me gusta mucho, darle toquecitos, así a mi, a mi casa, y tengo, estas tres, macetitas, ay, que no se me caigan, vean, son como de estilo, rústico, están súper bonitas, y yo las tengo, arriba, de un platón, que es esta, que tiene base, así como de espejo, y se ve súper bonito, también lo tengo, en la mesa, de centro, además, compré más plantitas, compré esta plantita, y otra, así igualita, súper bonitas, que se ven, y compré, seis labiales más, de Urban Fox, ya saben, que estoy haciendo mi colección, ahí están, acá están arribita, así que compré también, esos labiales, así que, estas son las compritas, de estos días, y bueno chicos, seguimos con esto, de las compritas, ya saben, que cada que esté comprando cositas, se las voy a mostrar, porque luego se me olvida, que les mostré, y que no les mostré, entonces, por eso, se las voy a ir mostrando, poco a poco, miren, las compritas, que les quería mostrar, el día de hoy, tengo por ejemplo, esta bolsita, vean, que bonita está, esta me la regaló, mi mamá, esta bolsita, me la regaló mi mamá, vean, que bonita está, está súper finita, compró esta, y esta venía junto con otra, un poquito más grande que esta, entonces, ella se quedó con la otra, y a mí me dio, esta bolsita, antes de empezar, también con todo lo de maquillaje, y cosas así, también tengo este suetercito, chicas, vean, este suetercito, me encantó, por el detalle que tiene aquí, que tiene una monita, con un gorro, y el gorro tiene la motita, como que si fuera un gorro de verdad, por eso me encantó, este sueter, tengo aquí, es una base de maquillaje, de Christian Light, todavía no lo utilizo, es así, y viene en cremita, recuerden que les dije, que había encargado cositas, pero todavía no me llegaban, no la puedo abrir, ok, así está, miren, viene en cremita, no la he utilizado, pero ya que la utilice, les digo que tal me parece, y también están, estas sombritas, vean, me encantaron, estas sombras, me encantó, el diseño que tiene, ya las usé, ahí se la puede ver, arribita, fue lo que yo utilicé, no las quiero usar mucho, porque está súper padre el diseño, creo que me voy a tener que comprar otras, para tener unas ahí guardadas por el diseño, y las otras usarlas, porque sí pigmentan muy bien, vean, les voy a hacer un pequeño swatch, ese es el color del medio, que es un color como doradito, natural, te da una luminosidad bonita en el ojo, para terminar con esta marca, también tengo este collarcito, que ya me lo deben de haber visto también, esto es de piel, y esta es Perla Mallorca, es también de la misma marca, vean, está súper finito, y aquí lo puedes recorrer, para hacerlo más cortito, más largo, como tú quieras, está muy bonito, también de joyería, les voy a rifar, yo creo de esa marca, lo siguiente es de la marca, Abun, Abun, es de la marca Abun True Color, vean, es un delineador, pero este me encantó, como tiene aquí, los pelitos estos, en la brochita, es para la ceja, pero no es, un delineador así normalito, sino que aquí, quiero que alcancen a ver, la brochita, está dividida, entonces, al momento de que tú, te pones el producto, lo voy a poner aquí, a ver, en la primera pasada, se me fue mucho, pero esto, les va a formar, si pueden ver, les va a formar, los cabellitos, o sea, ahí se ven, por eso, lo que hace esa brochita, como son varios cabellitos, te forma, lo que son los pelitos, no lo he utilizado, pronto lo vamos a utilizar, en un video, también tengo, por acá de maquillaje, este set de correctores, de Cherimoya, esta marca, el polvo, sale muy padre, yo lo he utilizado, pero tengo estos correctores, vean, que padres están, es un set, de correctores, chicas, uno es, por ejemplo, para cuando tienes granitos, para si tienes, puntos muy oscuros, puntos cafés, para las ojeras, para lo rojito, etc, es un set de correctores, súper padre, no lo he probado, les quiero hacer un video, especial, de estos correctores, entonces, también tengo, de maquillaje este, que me regaló, me lo regaló el pato, me mandó una foto, saliendo del trabajo, me dice, mira, está esto, que no sé qué, le dije, ah, ok, tráemelo, siempre le ando encargando, cosillas, entonces, ese me lo trajo el pato, y también tengo aquí, son tres, ah, esmaltes, de la marca, Sinful, Sinful Colors, lo encontré, estos en la DAX, aquí en Mexicali, hay una tienda que se ama DAX, y ahí venden muchas cositas así, tengo este, que es así, transparente, y tiene como unas, ah, calaveritas, pero este, brilla en la noche, chicas, este, es así, plateado, con destellos azules, de hecho, es el que traigo en este momento, arriba de esta, de este esmalte guinda, lo siguiente, es esta pomadita, para la ceja, no la voy a abrir, para que no se seque, es una pomadita, para la ceja, de la marca, Navi, es en color café, un delineador, este tomo que lo voy a abrir, es en color negro, se supone que es a prueba de agua, es Lasting Drama, es en gel, y es de la marca, Aduara, Aduara, vean, es este delineador, y también tengo aquí, este, es de Cherimoya, también, es un delineador, es a prueba de agua, y es en color café, les digo, esto suelta, no los voy a abrir, porque luego, se me van a secar, si, estas eran las compritas, que les quería mostrar el día de hoy, sigan viendo, lo demás, de este videito, eso fue todo, por el día de hoy, chicas y chicos, cuídense mucho, busquen el color, hasta en el cielo más gris, y nos vemos, en el siguiente videito, bye, con este momento, de momento, vamos a empezar, a, a, a que caray, donde está, de nuevo, ya me cansé, ya me cansé, cocharita, trae su cucharita,